saludos amigos de youtube en este tutorial vamos a aprender a cómo poder ver la capacidad de nuestra tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo en windows 7 lo primero que haremos es ir al botón de inicio estamos aquí en inicio y en la barra de herramientas poner estas letras D, X, D, I, A, G y aquí nos va a aparecer un ordenador damos click aquí va a abrir la pantalla herramientas de diagnóstico directo aquí podemos ver información del sistema un poco más detallada ya sistemas operativos idioma el BIOS procesado etc. vamos a pantalla y en pantalla aquí podemos ver los dispositivos el nombre el fabricante tipo de chip entonces memoria memoria total aprox esa es nuestra tarjeta de de video aquí podemos ver la capacidad de mi tarjeta es eh de 1 Giga casi 2 Giga y aquí podemos ver también un modo de presión muy bonito espero que sepan de una forma muy fácil y práctica pues nada me despido pero antes que nada quisiera quisiera me sigan se suscriban a mi canal le den like a mis videos y sigan viendo más tutoriales hasta la próxima